La persona que nos llevó por primera vez al cine fue mi mamá. Que era como el Antonioni del cine italiano, era Humberto Solás para el cine cubano. Él era un director muy exigente, pero tampoco fue un tirano. Yo diría que una crisis que estaba completamente orientada a la destrucción del movimiento artístico del país. No había ni cigarros para fumar, Humberto y yo éramos fumadores de toda la vida. En Cuba casi siempre brilla el sol. Estoy pensando en Cuba, estoy pensando en los espacios que nos dieron, estoy pensando en Humberto. Yo siempre digo que aquí hubo un productor ejecutivo de esta película que fue Alfredo Guevara. Y me dijo, eres muy majadera. Le dije, no soy majadera, Humberto. Póntelo tú. Y mira, a ver si tú lo puedes mover, chico. No me digas que soy majadera. Yo creo que lo paró Raúl. Siempre se decía, una respiración de parar la película. Una vez Francis Ford Coppola estaba viendo la película y se la estaban poniendo en el ICAI. Se viró para Humberto y le preguntó cuánto le había costado esa escena. Él conocía muy bien esa ciudad. Me dijo, ven que te voy a llevar a los recovecos donde Sofía también podría haber estado. No le gustaron que Humberto volviera a ser ese otro Humberto, que nunca dejó de ser, ¿no? Le gustaba más ese cine grandioso que también hizo Humberto y que supo hacer como nadie. Su grandeza está en eso. Nos faltan 11 años de cinematografía de Humberto. Yo tengo como un poco de alegría de haber sido una de las primeras que tuve ese privilegio. Yo nunca he tenido una cámara de vídeo, ¿no? Pero en aquel momento hubiera sido genial tenerla. Yo heo, heo, hepa, 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 pepe, pepe.